La empresa sonzoneña Gelatina, los secretos de la abuela, recibió el reconocimiento como el mejor dulce del oriente de Antioquia. Este reconocimiento lo otorgó la Cámara de Comercio. Este producto sonzoneño tiene cerca de 100 años de historia en la familia Oña Lucrecia Nao, una de las fundadoras de la que es una reconocida marca en el municipio y el país. Yo hace unos 30 años me puse como al frente, como a la tarea de darla a conocer, porque era muy poquito el comercio que había en Sonson, ni siquiera en los mercados, nada, solamente unas casas, dos casitas. Luego ya mi hermana también empezamos a hacerlas y las aprendía también. Y nos dimos a la tarea de darla a conocer, para poder ampliar, pues digamos, oriente, mercados y todo, había que organizarla como empresa, con todos los requisitos que se necesitan. Y nos hemos dado la tarea y mire que ahí vamos con ella ya muy conocida en el oriente, en Medellín, en todo el país, porque de todo el país nos llaman para hacer los envíos. La persistencia, dedicación y esfuerzo han sido la clave para que tengan hoy un producto con alto reconocimiento y éxito comercial, además de, por supuesto, los secretos de la abuela. Son 30 años que hemos estado de feria en feria, en las fiestas del maíz, en la feria, dando la degustación a toda la gente. Ahorita ya con todo lo de la administración, que le ha habido tantas ferias de emprendimiento, todo eso, hemos recorrido mucha parte de Antioquia. Entonces en muchas partes ya la conocen. Y es una tarea dura, de mucha constancia, pero bueno, la vamos logrando, ya la conoce mucha gente. El esfuerzo de 30 años, precisamente, han hecho que hoy una receta familiar se haya convertido en una exitosa empresa sonsoneña, de donde dependen cerca de nueve familias. Como familia, pues está mi esposo, está mi hijo y pues yo también he estado trabajando, pues o sea, vamos en equipo. Ya estas otras tres niñas son las que nos acompañan de lunes a sábado. Y los viernes hay dos señoras que nos colaboran cuando llega la materia prima, hay que lavarla, desinfectarla y ponerla a congelar. Entonces ya ahí con ellas, más las contadoras, somos más o menos nueve personas. Empezar es muy difícil, hay muchos altibajos, pero es constancia. El día que bajó, a mí me seguía, haga otra estrategia y vuelva e insista, vuelva e inicie. Mucha constancia para poder lograrlo. No es fácil, pero es de tiempo, es de paciencia y de estar como haciendo estrategias. Como le digo, nosotros las hemos hecho en muchas ferias. Las ferias hay que dar degustación, que la gente la pruebe, porque tiene... La gelatina Los Secretos de la Abuela ha recibido varios reconocimientos. Muestra de la dedicación, el más reciente, el mejor dulce del oriente de Antioquia. Quedamos entre los cinco, pues que quedaron seleccionados. Ya nos llamaron que mandáramos el producto, lo mandamos y ya el jurado optó que les gustó muchísimo. No solo el sabor, sino la tradición y también la presentación. Es un logro muy bueno, muy satisfactorio, porque es el logro de muchas personas. Todo el equipo de trabajo, todas las personas que trabajan por fuera, porque hay personas que la están distribuyendo. Y también un proceso que hemos ido aprendiendo de mucha gente. Desde microempresas, con mesinicios, nos han fortalecido, hemos aprendido muchas cosas. Después toda la ayuda de la gobernación de Antioquia, a través de la oficina de la alcaldía, de la oficina de emprendimiento y con Adriana. Adriana que es una líder que, mejor dicho, es la que nos ha ido impulsando. Finalmente, doña Lucrecia asegura que el éxito se debe en gran medida al trabajo familiar y de grupo, que han convertido la receta de la abuela en una empresa sonzoneña reconocida a nivel nacional. Como familia, mantener la unión, unión familiar, trabajamos en equipo. Toda mi familia trabajamos en equipo. Y siempre conservamos de que el producto se mantenga muy, muy tradicional, que no se le modifiquen muchas cosas. Hemos tratado de ir mejorando detallitos, como los empaques, las etiquetas, todas las presentaciones para el gusto de la gente. Pero sí, la base está en que trabajamos como equipo y como equipo vamos creciendo más o menos hasta donde se pueda trabajar directamente como el equipo, pues que sea el que maneje toda la trayectoria, lo de la empresa. Gracias a Dios, pues que ha sido el gestor de todo este proceso, de que hayamos logrado pues toda esta parte locativa. Y gracias a todo el equipo de trabajo, sin ellos no habría producción. A todas las personas que nos han ayudado a formarnos como empresa y que podemos irnos guiando pues como en este camino. Y el otro es invitar a la gente a todos, es un dulce que tiene muchas propiedades, el hierro, el calcio, el colágeno. Y sobre todo los invito a que vengan a descubrir cuál es el secreto.